¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a comentar dos cositas, una es sobre el vídeo anterior que os comenté, lo de las clasificatorias que en el siguiente parche 14.7 nos modifican los descensos o los demotes, como le queráis llamar, cuando demoteábamos de liga o de división nos quedábamos con esos 75 LPs que teníamos que ganar entre una y dos partidas para volver a subir. Pues bueno, Riot Games ha decidido que cuando demoteemos nos quedemos con 50 puntos, la verdad que es un golpe bastante duro porque te mete a mitad de tabla y ya no van a ser dos partidas las que necesites, sino que van a ser unas cuantas más. Veremos a ver qué afectación tiene esto porque va a ser duro que te demoteen por trolls. Sí, señoras y señores, esto va a ser muy duro. Pasamos con el siguiente tema, nos cambian las maestrías de campeón, sí Riot Games nos ha escuchado, nos cambian esa típica maestría 7 de hace años, sí, nos han puesto los efigies, los palitos arriba, los eternals, como le queráis llamar, pero no es suficiente, hombre, hay gente con más de 7 millones de maestría y sigue con maestría 7, así que, como podéis estar viendo en pantalla, esta es la imagen de cómo van a ser las maestrías, desde la maestría 1 hasta la maestría 11+. A partir de la 11+, ya no van a haber más, sino que dentro, como podéis estar viendo, tiene el número 9999 y va a ser el nivel que va a ir subiendo dentro. La verdad que me parecen muy muy chulas, una currada, la verdad que me gustan más estas, las nuevas que la maestría 7 que tenemos ahora. Como nos han comentado aquí, como os he dicho, que han escuchado a la comunidad y por eso traen este cambio. También dice que los títulos de los campeones son recompensas que no se deberían quitar, ahora se ve que hay títulos que te los dan y cuando acaba el split te los quitan, pero bueno, ahora van a ser permanentes. También sabemos lo que duele que te quiten algo que te gusta. Y también os dejo el GIF de cómo se ven en movimiento, que son estas. Como podéis ver, la última maestría no está terminada, no acaba de cargar, así que Riot Games nos lo ha pasado a medias. Pero bueno, para que os hagáis una idea, son así. Y vista in-game es esta que tenemos en pantalla. Sí que es cierto que las efigies o esencias, o sea, los Eternals o como le queráis llamar, los palitos de encima se ven un poquito descuadrados encima de la maestría. Imaginamos que solo echándolo un poquito para arriba ya quedaría muchísimo mejor. Así que ya era hora, Riot Games escuchara a la comunidad, a los OTP y nos mejorara la maestría. Así que nada gente, ya estáis informados con los próximos cambios, que ya era hora que nos escucharan. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!